Ya estamos hablando entre mantenimiento de ciclovías y pasos peatonales y intervención en cruceros, estamos hablando de una inversión de 30 millones de pesos. ¿Para cuándo sería el mes? Yo espero que ya podamos arrancarnos en el mes de febrero con la licitación para que ya en marzo empecemos a trabajar.